Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando y gozando Moviendo la cintura y la cadera Arriba, que bonito Marco Antonio y la nueva nota Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más de los amores Que me permitan a que rura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más de tiempo Quiero seguro sentimiento De eso se demoró los amores Dios mío, haz que me enamore ¡Dios mío, haz que me enamore! Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más de los amores Que me permitan a que rura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más de tiempo Quiero seguro sentimiento De eso se demoró los amores Dios mío, haz que me enamore ¡Ajá! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! María Rojas, María Rojas Se debe estar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esta ilusión tan sofisticia Te hace tan roba Dios mío, haz que me enamore Y hola, síguele, 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 síguele Adiós 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 Y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Tremenda canción, tremenda éxito, ahí está la voz de Maruanto